¡Ale, mi niño! ¡Vamos, vamos! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! Esto va de dentro, hermano. Dice... Estoy en esa fiesta donde dije que no iba porque aunque no sé mentir, estoy viviendo una mentira. Calles, avenidas, detalles en tus pupilas, hiciste Versalles, ruinas, hago que calles y gimas. 21 gramos pesa el alma, poco vale la vida. ¿Quién hace subir tu globo? Te corta el paracaídas. En estando muerto me siento leyenda viva, salgo con un ten cuidado, hijo, que Dios te bendiga. Te diría que te follen y que mire todo el mundo, pero aún tengo tus fotos escondidas en oculto. Voy dirección, tu cora, cinco millas por segundo para devolver el daño de perder el tiempo juntos. Guardo algún archivo adjunto de lo que vale un disgusto. Ni tu brother pasa droga, ni tú vives en un punto. Es más, todo es fachada, portada, si un mal anuncio que va a acabar en la cárcel o flotando con... No me pego, el público está enfermo y estoy regalando hielo para una vida de invierno. Sus ritmos son más falsos que jurar amor eterno y yo escribiendo hasta dormirme porque a nadie se lo cuento. Hijo de puta, el público está enfermo. Estoy regalando hielo para una vida de invierno. Sus ritmos son más falsos que jurar amor eterno y yo escribiendo hasta dormirme. Dice, los fachas mataron a los poetas, por eso el himno de España no tiene letra. También por los memes, por la regleta, el tabaco, por las macetas y las casas de apuestas por biblioteca. Sigue comprando visitas y copiando a quien se pega, que van a faltarte manos para tu falsa moneda. Voy a dejar el tema porque mi sangre se altera, pero si te veo de frente, tu frente toca la acera. No sé quién ha hecho este mundo, pero tengo una pregunta. ¿Por qué hay menos personas que grandes hijos de puta? Mi curro paga mis multas, mi carro y alguna chusta. Antes me tiro de un cuarto que no hace lo que me gusta. Porque ya no sufro tanto y controlo a mis demonios cada día que me levanto. Canto con la mente en blanco mientras fumo medio estanco. Tu tío, el que se va de puta, sigue apostando por... Yo me hacía la cenita, irá y sé que es mi letra. Hasta que me marchitaste en mi ramito de violeta. No valoro mi arte, es más, siempre pierdo letra. Porque a mí consorta todo, ya ni guarda las merrentas. Esto es una cátedra de cómo ser real. Y mira que tengo mucho odio, ese término en general. Quien te cuenta lo que pasa va predicando verdad. Pero quien no cuenta dada no te mentira jamás, hijo de puta. Dos personas y rey, vámonos. ¿Está a tope? Creo que está a tope. Yo, yo. ¿Cómo he estado por aquí? Yo, pues no sé. Mira, la verdad es que estoy hasta la polla. Al final siempre ocurre la misma historia. No soporto a nadie, nadie me soporta. ¿Para qué coño me he fuerdado entonces? No paso en una más y me he comido ya más pollas que la santa de tu puta es novia. Me quedo solo total, si queda el chaval que animando al piso en mitad de gloria. Y es que la culpa es mía. La pude ver venir y no la vería. Confié otra vez y es que no te pía. Por tener tuve que parar. Y es que ser buen men es una osadía. Comprender es una osadía. Se joder y putear es lo que les den a todos. Que me den tres días. Pillao puto caliente. Que os follen amigos de mierda. Me quedo solo como siempre. Como para tenerte cerca a ti. Tírale fiel a mi primero ni el último cabrón que me tira por la ladera. Maldito seas colega. Por llena de rincón el corazón tan puro de alguien que es el. La diferencia al paso de las eras. El carrasalto de marcha catar. Si se entiende que pasa primero por irme. Son las noris. Y si se la secuela hace ese rincón que se genera. Y es que la culpa es mía. La pude ver venir y no la veía. Confié otra vez y usted no debía. Por tener tuve que parar en la patria. Y ese ser buen men es una osadía. Pretender entenderse es una autovía. Se joder y putear es la orden del día. Y les den a todos. Que me den tres días. Que me sigo justo caliente. Que os voy en amigos de mierda. Me quiero solo como siempre. Como para tenerte cerca a ti. Tenerte cerca a ti. Como en Sevilla. Tenerte cerca a ti. Una vez. Tenerte cerca a ti. Y es que la culpa es mía. La pude ver venir y no la veía. Confié otra vez y es que no debía. Por tener tuve que parar en la patria. Y es que ser buen men es una osadía. Pretender entenderse es una autovía. Se joder y putear es la orden del día. Y les den a todos. Que me den tres días. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cierra tu párpado. Imagíname una vez más. Y abre tu brazo. Y dime que no llorará. Nuestro último beso de despedida pasó de cero. Mirada tan fría. Cuesta pensar que esto pasaría. Rompiste aquel juramento de que hasta el final de los días. Porque decidiste romper sabiendo que te dolería. Me dijiste que ibas a volver. Y te esperé por si volvía. Todas las noches soñando que allí estaría. Me despertaba y no te veía. Lloro y lloro sin poder esperar. Pero de tanto que lloro ya no puedo llorar más. Tanto es lo que llevo dentro y poco lo que quiero soltar. Nunca llegué a decir nada. Yo te abrazaba la sensación de verte marchar. Cierra tu párpado. Cierra tu párpado. Imagíname una vez más. Y abre tu brazo. Y dime que no llorarás. Cierra tu párpado. Imagíname una vez más. Cierra tu párpada. Y abre tu párpado. Y abre tu párpado. Y dime que no llorarás. Y dime que no llorarás. Pasan los años. Y no logro reconocer. La huella que una vez dejé. Para guiarme al volver. Y no sé por qué. Me equivoqué. Si era el camino correcto. Oh, eso pensé. Y ya te he visto con otro. Y no se te despedir, todo lo que ves te recuerda a mí Tus lágrimas delatan que solo piensas en mí Tú me dejaste y yo no pude elegir Cierra tus párpados, imagíname una vez más Y abre tu brazo y dime que no llorarás Cierra tus párpados, imagíname una vez más Y abre tu brazo y dime que no llorarás Cierra tus párpados, imagíname una vez más